Christian Bach durante décadas ha sido sin duda uno de los rostros que más han embellecido la pantalla chica, no sólo por sus hermosos rasgos, sino también por su talento. Actriz, productora, esposa del actor Humberto Zurita y madre de dos hijos. Esta mujer ha caminado por el difícil medio del espectáculo siempre a paso firme, aun cuando la vida le ha puesto duras pruebas que superar. En el año 2005 presentamos por vez primera sus historias engarzadas, pero de aquel tiempo a la fecha, Christian ha escrito muchas otras que esta noche comparte con nosotros. Su relativo retiro de las pantallas mexicanas, la razón por la cual decidió mudar su residencia a los Estados Unidos, la realidad acerca de su tan especulada separación de Humberto Zurita y el que quizá ha sido el momento más doloroso que le ha tocado enfrentar, la sorpresiva muerte de su madre. Yo soy Mónica Garza y estas son las nuevas historias engarzadas de Christian Bach. Bienvenidos. En el año de 1998, Christian Bach, junto con su esposo, el también actor Humberto Zurita, llegaron a Televisión Azteca con varios proyectos bajo el brazo. La noticia de que estos dos actores abandonaban Televisa después de casi 20 años de pertenecer a aquella empresa que los vio nacer y crecer, sorprendió a propios y extraños, pero finalmente se hizo el anuncio oficial de que ambos actores y su casa productora Suba habían firmado un jugoso contrato para trabajar en los foros de Azteca Digital. Se dio una coyuntura que tuvo que ver con la muerte del señor Azcárraga porque si él no se hubiera muerto quizá no nos hubiéramos cambiado porque había una relación de afecto muy especial que proviene, fíjate, de muchos años antes. Desgraciadamente no pudimos tener esa relación con Emilio Azcárraga ya. Nosotros teníamos un contrato muy bueno con Televisa que no nos estaban cumpliendo. Cuando ellos tienen una alternativa, yo creo que causó gran asombro y cimbró a la empresa en la que estaban. Fue la noticia bomba del año, bombazo, en el sentido de que nunca esperábamos que ellos, que eran los consentidos de Televisa, se fueran a TV Azteca. Entonces, aparte de la cantidad que se manejó, fueron muchos millones y hasta de dólares se decía. No nada más se adquirió en ese momento el contrato de dos reconocidos actores, sino también productores. Ellos venían de dar un éxito o varios éxitos en Televisa como productores. Mancuerna que es muy difícil de conseguir. En 1998, Suba se integró a las filas de TV Azteca para desarrollar como su primer proyecto la telenovela La Chacala. Cristian entonces se encargó no solo de la producción de la historia, sino también de estelarizarla, dándole vida a tres diferentes personajes, Gilda, Liliana y Delia. Además, era un proyecto precioso, un proyecto que no se había hecho nunca en televisión, algo así. Era un riesgo y la sentí valiente, la sentí como siempre inteligente. Y me gustó mucho como productora porque facilitaba las cosas, ¿sabes? Después le pedí clases de costura porque yo era una costurera en esa telenovela. Y esto inmediatamente me mandó con Mari, que es la costurera de Azteca Digital. También le pedí a Cristian una máquina de coser especial, de las antiguas, pues no las eléctricas, una antigüita. A los tres días yo ya tenía la máquina. Es decir, es una productora que sabe escuchar las propuestas y que las atiende con muchísima precisión y rapidez. Al finalizar La Chacala, Cristian se concentró nuevamente en su trabajo detrás de cámaras en las telenovelas Azul Tequila, luego vino El Candidato y después La Calle de las Novias. Y en todas ellas se distinguió como una productora sumamente eficiente y perfeccionista. Pero luego de casi cuatro años de no protagonizar una telenovela, en el 2002 la actriz reapareció en pantalla en Agua y Aceite, compartiendo créditos con su marido, Humberto Zurita. Tengo un problema. ¿Solo uno? Bueno, no. En verdad tengo muchos, pero hay uno que me preocupa en especial. Uno que se llama Julieta y que no me deja pensar en otra cosa. ¿Ya ves? Yo también puedo ser cursi y sentimental. Sin embargo, Agua y Aceite no fue un proyecto tan exitoso como se esperaba. Y la telenovela salió del aire antes de lo planeado, lo que creó un momento de tensión entre Cristian y su marido y TV Azteca, siendo este el último proyecto de suba para esta televisora, luego del cual su sociedad se disolvió. Fue entonces que Cristian decidió mudar su residencia a los Estados Unidos, en Miami, Florida. Muchas cosas se juntan en ese año en el que tú decides irte a vivir a Miami. Termina Agua y Aceite, que fue una telenovela polémica, donde al parecer hubo estirones, ¿no? Entre tu contratación con TV Azteca y no, si te quedabas o te ibas. Una serie de rumores alrededor con tu relación con Humberto. Bueno, mira, yo quiero aclarar, digo, el tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Y creo que, bueno, ahora que ha pasado todo este tiempo, yo sí quiero aclarar que mi relación con Azteca siempre fue una relación muy buena. Yo creo que cuando tú trabajas, es como con tu equipo de trabajo, de pronto te enojas, te peleas. Es por esas ansias de hacer las cosas bien. Y yo me fui con un muy buen sabor de boca. Lo de Miami fue una circunstancia que ocurrió básicamente por un pedido de Sebastián, de mi hijo, que quería perfeccionar su inglés y quería hacer una carrera en Estados Unidos. En ese momento todavía estaba en high school. Y entonces, a raíz de un comercial que acompaña a ser Humberto, decidimos quedarnos a pedido de Sebastián. Buscaron casas por todas partes y llegaron aquí, en Bricol Key, y les gustó mucho y compraron este departamento. En ese momento yo había acabado mi contrato con Azteca, entonces no había nada inmediato que no pudiéramos modificar. Y entonces Sebastián en ese momento pidió un año para él. Y otro motivo también importante para nosotros fue la seguridad. México es un país hermoso, pero con una inseguridad tremenda. Y eso también nos hizo venirnos para acá. La verdad fue un pretexto que de pronto las estrellas se sacan de la manga para decir por qué estoy acá. En realidad, igual Cristian quiso poner tierra de por medio después de lo de agua y aceite, de parar un poco, enfriar la cabeza y ver qué iba a hacer con su carrera. El agua y aceite, que fue una novela como muy especial, sí hubieron ciertas cosas de censura y ciertas cosas que se fueron manejando y que determinaron, en definitiva, el levantarse esa novela, pero que no fue por una cuestión de rating, porque en un principio se había hecho que había sido por falta de rating, cosa que no fue cierta, teníamos un promedio de 12 puntos. Y una novela, pues sí, muy polémica por muchos aspectos. Entonces, de común acuerdo, que eso quiero que quede bien claro, frente a cortar ciertos personajes que significaban algo delicado para Humberto y a mí, porque nosotros éramos los productores y los protagonistas de común acuerdo con la empresa. Se decidió levantar la novela en vez de cortar ciertos personajes. Pero un rostro y un carácter como el de Cristian Bach no puede mantenerse alejado indefinidamente de los reflectores. La actriz aceptó hacer solo cuatro proyectos cinematográficos a lo largo de ocho años. Retazos de Vida, esa la hice en Ecuador. Una actriz italiana, una actriz ecuatoriana, y estaba William Levy también. Es la película más taquillera de todos los tiempos que han tenido en Ecuador. ¿Qué me estás hablando? ¡Niñas! ¡En cinco minutos empezamos! Después hice una en Guanajuato con Mauricio Islas, que se llama la Casa de las Sanaciones. Cuando me dicen que va a estar la señora Cristian Bach, me dio mucho gusto por todo lo que representa, tanto en el cine, en el teatro, en las telenovelas, como productora. Es una persona sumamente disciplinada, sabe perfectamente cuál es la secuencia, la continuidad, la escena. Cristian Bach se ve que hizo un gran trabajo y que es una persona que estudia muy bien sus antecedentes del personaje y tiene muy claro hacia dónde va dirigido cada texto. Y pues yo le aprendí mucho. Pero mientras Cristian aceptaba proyectos que la mantuvieran alejada de Miami y sus hijos solo el tiempo estrictamente necesario, el caso de Humberto Zurita fue muy distinto, pues el actor nunca dejó de ser presencia constante en el espectáculo mexicano y por supuesto que sus actividades lo mantenían alejado de Miami y por lo tanto de su esposa. Las especulaciones en torno a la separación de los actores no se hicieron esperar. Yo siento que la mamá es la mamá. Entonces para mí una separación de hacer una telenovela implicaba irte 6, 7, 8 meses a otro lugar en edades para mis hijos muy, muy importantes sexualmente, a nivel de drogas, de crecimiento. Entonces para mí no había novela que valiera eso. Entonces cuando surgía una novela para Humberto decía, tú haz la novela y me decía, no, la próxima te quedas tú. Y cuando venía el ofrecimiento decía, no, mejor hago una película. Ellos son muy amigos. Yo he visto que Humberto y Cristian son cómplices y son muy amigos. Entonces siempre se ponen de acuerdo, siempre le dicen, a ver, yo tengo esta película y tú qué onda, ¿te quedas con los niños o no? Sí, yo creo que yo me puedo quedar, pero Humberto casualmente cada que quiere descansar un poco en Miami siempre le salen trabajos. Y luego supimos que Humberto llegó a México como dirigente de la ANDI, ¿no? Y entonces se suelta una ola de especulaciones y rumores sobre si la pareja ya no estaba como se decía. Pero ellos tienen un muy buen argumento para con la prensa, ¿no? Humberto está trabajando en México como dirigente de la ANDI y yo sigo aquí, al frente de mi casa con mis hijos. Primero fui presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes en México, así que me vi obligado tres años a quedarme allá, porque ya tenía ese compromiso con los compañeros. Y de ahí yo fui tomando telenovelas que se me ofrecieron, dirigí algunas obras de teatro, etcétera, ¿no? Entonces pienso que son los mismos proyectos los que hablan y los que te hacen tomar la decisión. Pero además, a mí me da risa porque parece que todos supieran lo que realmente pasa. O sea, se hemos gastado muchísimo en aviones, en teléfonos y en encuentros en muchos lados, que no tienen por qué saberlo. Todo el tiempo, ellos están comunicando en todo momento. Y Humberto venía eventualmente los fines de semana o cada 15 días, una vez al mes, dependiendo de las actividades y de los compromisos de trabajo. O Cristian, cuando se podía, también iba a México. Pero ellos nunca han estado separados emocionalmente, que es lo más importante nunca. Cristian decidió quedarse al lado de sus hijos en muchas ocasiones que le hablaron porque lo consideró más correcto. No eran propuestas que le interesaran mucho y estaba contenta al lado de ellos. Sebastián me decía, bueno, ¿nunca vas a hacer nada o qué? Le digo, novela es muy difícil, viejo. O sea, cine sí, pero novela es demasiado tiempo realmente. Y eso fue lo que fue ocurriendo. La verdad, yo creo que mi papá fue siempre un poquito más distante en ese sentido. Mi mamá siempre ha estado ahí. Ella ha dejado de hacer cosas. O sea, ella ha dejado de ir a Argentina a grabar una novela o cualquier cosa por estar aquí con nosotros. Ella sí hubiera podido ir a México y hacer proyectos y todo, pero la verdad yo siento que ama a su familia, ¿no? Y es dura conmigo en los estudios, quiere que yo saque buenas notas. Ella, la verdad, creo que quiere que nosotros seamos mucho mejor que ella en todo lo que hagamos, ¿no? Y eso me parece increíble. A mí no sabes cómo de ahora porque estoy viviendo con Sebastián, pero me cuesta mucho estar alejado de Emiliano. En ese momento serían los dos y para mí no había proyecto que lo valiera. No porque Humberto no se hubiera prestado a que yo hiciera el trabajo y él se quedara, pero sinceramente yo no hubiera podido vivir sin ellos. Sin embargo, cuando en el 2004 se publicaron en una revista de espectáculos unas fotografías en las que Humberto aparecía en actitud comprometedora con una actriz con la que había compartido pantalla en varias ocasiones, su relación con Cristian fue más cuestionada que nunca. ¿Cómo superó la actriz esta crisis? Las historias al volver. ¿Cómo se construye la confianza en una pareja como ustedes? Sí, hemos vivido 23 años de rumores de una posible separación. En los momentos más difíciles de nuestra vida hemos estado juntos contra quien sea. En el año 2004 una revista de espectáculos publicó unas fotografías de Humberto Zurita en una situación que podía parecer comprometedora al lado de una actriz con quien en varias ocasiones el actor había compartido créditos. Sin duda esta historia hubiera podido tener un final muy infeliz de no haber sido por la madurez, la coherencia y sobre todo la confianza de Cristian Baja. Humberto Zurita en su momento cuando publicaron las fotos con Lorena Rojas dijo que Cristian era muy inteligente y que fue la primera que se lo explicó aunque los hijos fueron los primeros en reclamar. Yo sé que tú dices una comunicación muy importante con tus hijos. ¿Qué hacían, eh? Como reunión de producción de A.V. No, 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 mira, lo que pasa es que por ejemplo las revistas esas en general pues mis hijos pues no las leían, ¿no? De pronto lo que pasa es que siempre llegan comentarios, pero ¿cómo ellos nacieron dentro de esto? Cuando Sebastián hizo Cañabral de Pasiones, que tenía nueve años y estaba con Zoraida Gómez con la cual tenía una amistad y entonces de pronto les empiezan a publicar que tenían una historia de amor y cartas entonces vino a Zorado y le digo, bueno, para que veas. Eso es lo que nos pasa a nosotros constantemente, ¿no? Y hoy en día que Sebastián lo sufre en carne propia, pero ya no le da la seriedad porque no la tiene. Pero entienden que es parte del show, entienden que cada quien tiene sus amigos, sus tiempos, sus salidas. Entienden que la prensa puede dejar al descubierto cosas, pero también puede sugerir otras que en realidad no existen. Y yo creo que ha habido mucha inteligencia de su parte y también lo que llamaríamos una relación muy open mind para entenderse y respetarse. ¿Cómo se construye la confianza en una pareja como ustedes? Vuelvo a lo mismo, una pareja de dos personajes muy guapos, de dos personajes muy exitosos, de dos personajes que... Pues la confianza no depende de que seas guapo, que seas exitoso o de que seas lo que sea. Yo creo que una pareja heterosexual, homosexual, la pareja que sea, es difícil mantenerla. Y no solamente en nuestra profesión, lo que pasa es que nuestra profesión está más en vitrina y por lo tanto se habla más. Y con todo este auge que lleva varios años del espectáculo, del amarillismo, que de pronto tú les vas a contar que hiciste cuatro películas y lo que te preguntan es si el beso que te diste con el actor en realidad no lo puso celoso a él. Yo creo que la confianza es eso, es confiar en tu pareja, confiar en ti mismo, tener un respeto por ella, creer en esa persona, saber quién es esa persona, por lo que esa persona representa para ti. Sí, hemos vivido 23 años de rumores de una posible separación. Yo pienso que a la gente no le gusta ver a la gente, no a todos, pero hay mucha gente que no le gusta la felicidad de los demás o que a veces especulan con esas cosas. Y hoy te sacan en una portada porque te sacaron bailando en un antro, sales a comer con una compañera o un compañero en el caso de tu mujer, estás trabajando y bueno, te dan el break y te cruzas a un restaurante a comer y entonces te toman la foto y entonces hablan de una separación y cosas así, ¿no? Esa es una realidad que nos toca vivir, pero el público sabe que si la entrevista está hecha con Mónica Garza tiene una seriedad que no puede tener con otras personas. Y que si tal revista pone eso es porque ese día tuve ganas de reírme un rato y saber algo que es amarillista, ¿no? En definitiva, el público que tiene la opción de escoger, escoge realmente la seriedad o la frivolidad que quiere sentir en ese momento, ¿no? Risenbach es una de las mujeres más inteligentes, porque aun cuando ha estado expuesta a posibles escándalos, ha sabido qué declarar y nunca se ha escondido. Entonces cualquier especulación la paren seco. Es una mujer sumamente inteligente, habla cuando tiene que hablar, aparece cuando tiene que aparecer y algo que tiene es que jamás se esconde de la prensa. Voy a hacer la pregunta más directamente. ¿Has estado a punto de separarte de Humberto? No, no. Nunca he estado a punto de separarme de Cristian. Nuestras separaciones, como dijiste hace un momento, son geográficas, porque ella está trabajando, porque yo estoy trabajando, pero en ella y en mí no ha existido un momento de crisis que nos lleve a haber pensado en divorciarnos, por ejemplo, ¿no? Eso es un contrato que a la mera hora, a Humberto y a mí, nos vale. O sea, nosotros no somos unas personas que nos fijamos en cierto tipo de cosas. O sea, nuestro contrato es más de acá, ¿no? Lo demás yo creo que, bueno, un casamiento es bueno para lo que socialmente es para tus hijos, ¿no? Pero el contrato, ¿verdad? De verdad, de la gente es de corazón, ¿no? Creo que uno de los motores más importantes es la relación que tenemos con nuestros hijos, es lo que más nos importa, al menos a mí, y creo que también a ella. Creo que ese es el motor fundamental por el que estamos juntos y continuamos nuestra vida así. Yo creo que el matrimonio de mis papás es de las cosas, yo creo que de las cosas más fuertes que he visto alrededor de mí, de mi vida, y ellos tienen, a pesar de todos los problemas que han tenido, de todo, siguen siendo amigos y siguen queriéndose muchísimo. Y yo, si a mí me lo preguntas, yo me la paso bien con Cristian, es una mujer que me divierte, que me gusta, que me cae bien, que comparto con ella muchas de sus inquietudes y, bueno, esa es nuestra vida. Él ha sido una persona que ha estado conmigo en los momentos más difíciles de mi vida y creo que en los momentos más difíciles de nuestra vida hemos estado juntos contra quien sea. Hace poco hicieron un reportaje juntos en una revista con unas fotos maravillosas, ella, los niños, Humberto, bueno, los chicos, como una pareja fenomenal. Ella nunca ha admitido que haya pasado nada. Y también tenemos, no la obligación, pero a lo mejor darle un voto de confianza, decir, ok, ella lo dice, el matrimonio sigue intacto. Una de las claves del éxito de Cristian Bach como actriz, como figura pública, es que no viene sola, ella siempre va junto al nombre de Humberto Zurita y Humberto Zurita siempre va junto al nombre de Cristian Bach. Son una mancuerna perfecta, porque además de que se ven preciosos juntos y de que tienen una magnífica relación, una relación de la que todo el mundo habla para una cosa o para la otra, se complementan. Pero acá nuestro mejor negocio siempre hemos sido separados. O sea, él tiene su carrera, yo tengo mi carrera. Nuestra carrera no depende de estar juntos, nunca ha dependido. Él tenía su carrera, yo tengo mi carrera. Siempre, siempre hablo yo de que la pareja debe crecer como las columnas de un templo, firmes pero separadas. Y beber del mismo vino, pero en diferente copa. La libertad es libre. O sea, si Humberto está protagonizando una novela o está como actor, tú no vas a ver a Cristian ahí, porque es un momento de Humberto. Eso es como un acuerdo que ellos tienen. Nadie te puede garantizar qué va a pasar mañana, yo no te puedo decir qué va a pasar mañana. Te digo hoy, lo que sí te puedo decir es que lo que hemos vivido juntos y el lazo que nosotros tenemos, ese jamás se va a romper, estemos o no en pareja. La realidad es que Cristian Bach tiene una familia sólida y envidiable, un marido y unos hijos que la adoran y que se lo han demostrado en los momentos que la actriz más lo ha necesitado, como fue la sorpresiva muerte de Doña Adela, su madre. Esto después del corte. Ojalá no tenga uno que enfrentarse a estas cosas para darse cuenta de las prioridades que uno debe tener en la vida, ¿no? Fue una sorpresa, ¿no? Para todos. Sí. Sí, fíjate, mi mamá fumaba muchísimo y de pronto me abran a las tres de la mañana esas llamadas espantosas que estaba, que la habían entubado y así fue. Cristian Bach ha sido una mujer que profesionalmente ha hecho de todo. Es empresaria, actriz, modelo, bailarina, productora, editora. Sin embargo, quizá el reto más difícil que hoy enfrenta es el de ser madre de dos hijos adolescentes, particularmente de Sebastián Zurita, quien hoy se coloca como una de las grandes promesas de la pantalla mexicana. Ser hijo de mi mamá es sentirse apoyado, sentirse que uno tiene un lugar donde estar y que siempre te va a cuidar de una manera, por más grande que te vuelvas y que siempre vas a ser su hijo y que en un sentido, pues, sientes un amor incondicional. Sebastián tiene una fama de súper coqueto, galán y que va de una chamaquita a otra y le preguntamos a Cristian, oye, ¿qué piensas? Y me pareció que su postura era muy inteligente porque públicamente no se quedan mal a su hijo porque dijo, tiene 19 años. ¿Quién a esos 19 años no cometió locuras? ¿No se resbaló? ¿No tuvo ansia de conocer el mundo? Bueno, tiene 20 años. Claro, pero cuando tú te encuentras con eso, ¿hay algo que le molesta? ¿Le das consejos? Bueno, le doy consejos donde debe ser. Yo creo que él es muy maduro, creo que está en la edad de vivir ese tipo de cosas. O de pronto, que me pasa con Sebastián, que me di, de pronto, le digo, bueno, ya viste, es que, bueno, ya con un celular, o sea, uno no puede tener vida privada, eso nos toca vivir ahora. Le digo, qué bueno que lo entiendes, tú tienes 20 años, qué bueno que ya se van contigo y ahora me dejan en paz. Mi mamá y yo nos llevamos muy bien, o sea, casi casi todo lo que hago, todo lo que ella hace, nos lo comunicamos, cualquier sentimiento, cualquier problema, sabes que siempre vamos a estar ahí para ella, ¿me entiendes? A pesar de que no estemos todo el tiempo con ella, eso, siempre va a existir la misma confianza, siempre la voy a respaldar en algún problema y siempre va a tener mi amor, como te lo dije. Forzosamente, Sebastián, aunque hubiera querido hacer una carrera en los Estados Unidos, pues bueno, ¿a dónde más, no? Que a la cuna y además al país que ha cobijado el éxito de sus padres, que es México, viene a México y firma un contrato con Televisa. ¡Sas! Pues qué bueno, o sea, yo soy una persona agradecida, el hecho de que yo esté en Azteca no significa que no sea agradecida y que no haya pasado momentos muy buenos de mi vida y que tenga las tres cuartas partes de mi carrera hechas en México por Televisa. Y bueno, ya la parte de las televisoras es otro asunto, porque así como mamá ya debe de sentirse muy contenta de que su hijo esté triunfando, pues sí debe haber por ahí alguna sensación extraña de que está triunfando en otra empresa y finalmente no nos vemos, finalmente no estamos juntos y es mi hijo y qué duro, ¿no? Bueno, pero dormimos en la misma casa. O sea, yo veo su novela y él ve la mía. Están enfrentadas. Sí, pero ¿qué importa? ¿Me entiendes? O sea, las dos empresas están enfrentadas para lograr un mejor rating, hacer las cosas mejor. Y si los contratos son así, pues yo soy abogada y por algo lo hacen, porque les convendrá que sea de esa manera. Y bueno, tú cuando aceptas un contrato, aceptas las cláusulas de ese contrato, sabes que hay a cambio y Sebastián es en definitiva el que escoge, que firma. Pero tú lo asesoras. Yo siempre le doy consejos. Imagínate qué maestros tiene el niño. Claro. ¿Quién no quisiera sentarse en una plática de café, por lo menos, a que te dijeran, oye, no te pareces así, tienes que hablar asado, porque todo el mundo en esa familia se dedica a eso. Entonces, yo creo que Cristian y Humberto sí son... Se sacó la lotería al niño, ¿no? Se sacó la lotería. Y así como incondicional es el amor y apoyo que Cristian Bach le da a sus hijos, ella recibió lo mismo de ellos y su marido cuando en septiembre del 2009 vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida, la muerte de Doña Adela Botino, su madre. El año pasado, Cris, yo creo que viene a suceder en tu vida, sin duda, no tengo la menor duda que debe de haber sido uno de los momentos más difíciles, sorpresivos y dolorosos de tu vida, que es la muerte de tu madre. Ay. Bueno, sí, este, yo creo que cuando te pasan esas cosas, a veces nos preocupamos por estupideces, realmente, que si funciona la novela, que si me publicaron esta nota, ojalá no tenga uno que enfrentarse a estas cosas para darse cuenta de las prioridades que uno debe tener en la vida, ¿no? Pues eso fue algo muy duro, porque Cristian es una hija única. El padre de Cristian murió hace muchísimos años y es algo que la dejó marcada. Y cuando se entera de que Adela está mal, simplemente salió corriendo, me dijo, Rocío, tengo que irme ya, te encargo a Emiliano, ni te preocupes, se fue a México y eso duró 10 días, a lo mucho, de que internaron a Adela a que murió Adela. Fue una sorpresa, ¿no? Para todos. Sí, sí, fíjate, mi mamá fumaba muchísimo, fumaba desde los 15 años como buena bailarina clásica y fumó muchísimos años de su vida. Una persona sanísima, o sea, en el caso de mi familia es como increíble, o sea, somos sanísimos, el día que se enferma, se mueren, ¿me entiendes? Y en el caso de mi mamá se cuenta que tenía una fibrosis pulmonar, gracias, ahí me vas a dar, una fibrosis pulmonar, pero vamos, como que controlada dentro de todo, ¿no? Empieza como un efecto dominó que se van afectando todos los órganos, cosa que yo no sabía, ¿me entiendes? Para mí era, bueno, usa el oxígeno si te hace falta y punto. Y entonces se desencadenó, yo estaba en Miami, le dije, no, tienes que ir porque te estaba afectando el estómago para que te vean, a ver, realmente te analicen, entra, le van a hacer un catéter y de pronto me abran a las 3 de la mañana esas llamadas espantosas que estaba, que la habían entubado y así fue. Entonces, yo no lo, te juro que no lo puedo creer, o sea, pero bueno, a todos nos pasa y, y, y bueno, esas son de verdad las cosas importantes de la vida, ¿no? Todo lo demás son como obligaciones creadas, ¿no? Creo que he tenido los momentos de enfermedades fuertes de gente que uno quiere o de la muerte de seres queridos, y mi papá incluyo al papá de Humberto que lo quería como si fuera mi padre, este, mis abuelos, en fin, y lo de mi mamá, pues son cosas muy difíciles que te puedas recuperar, o sea, si te hablo me va a poner a llorar, o sea, yo llego a mi casa y me da la impresión que mi mamá está ahí, o sea, no, bueno, no registro la de mi papá que fue hace tantos años, la de mi mamá pues mucho menos, ¿no? Y de alguna manera el hecho de que llegues al cuarto y pienses que está ahí, pues también es padre, ¿no? O a lo mejor yo siento que de pronto cuando uno sueña con gente querida, yo creo que uno debe ser consciente de que ese es un momento que te regalas o que te regala alguien para que puedas vivir y lo aproveches y lo disfrutes, entonces sí, definitivamente esas son cosas pues muy difíciles de superar, ¿no? Como hija única, Cristian vivió con Adela, su madre, una relación muy estrecha de la que hoy la actriz guarda en su memoria entrañables momentos para tratar de sobrellevar la pérdida de quien fuera su mejor amiga y su más grande cómplice, quien por cierto la última entrevista que dio para la televisión fue en el año 2005 para historias engarzadas hablando precisamente de su hija. Cristian, esto es para ti. Cristian nunca me dio trabajo, estaba muy acostumbrada porque ella nació en una casa de artistas, entonces cada uno tenía su responsabilidad, ella tenía las suyas de estudiar, siempre fue muy guapa, fue muy bonita, de niña y todo y muy, como dices tú, muy inquieta y por suerte en todo ella tenía talento. Estaba en la música, en el arte, siempre rodeada de artistas también porque yo entré muy jovencita al Teatro Colón y entonces era, en ese momento era la hija de Adela Damova, ahora yo soy la mamá de Cristian Bach. Yo pienso que Cristian está en un momento físicamente hermosísima, en una madurez sensacional, yo la noto como en el mejor momento de su plenitud en la vida, con sus hijos, con su carrera. Dicen que el trabajo es el mejor distractor en los tiempos de duelo y a finales del 2009 llegó para Cristian el momento de reconquistar la pantalla chica mexicana. Como ha sido para ella este regreso, las historias al volver. Y bendito sea Dios que Humberto Zurita no esté en México para que no vea las cosas que tú haces en esa telenovela. ¿Qué hago en esa telenovela? Mira. Me encantas. Siempre me gustaste. Fíjate que nunca la había visto hacer algo así. No, no soy celoso. Estoy una gente muy segura de mí misma. Luego de siete largos años de ausencia, el regreso de Cristian Bach a México se dio después de analizar muchas propuestas en varias televisoras, incluida Televisa. Pero la actriz optó por reanudar su relación con Televisión Azteca de la mano de un personaje antagónico llamado María Julia, una villana absolutamente seductora. ¿Qué mujer no se sentiría atraída por un hombre como ella? Ah, pues entonces vete con él a ver cómo te va con Martín Sandoval. Me encanta cuando te pones así celoso, fuera de ti, saludarón. Ya no seas estúpida, mira. A mí no me trates de esa manera, a mí ni fue un hombre. Me trata así y eso lo sabes tú mejor que nadie. Es una villana muy cínica, muy inteligente en la forma de contestar con un gran humor negro. Entonces, todo eso hizo que me decidiera. Sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Eres pésima para fingir. ¿Quién le dijo a Camila que no soy su madre? Es importante tener personalidades como Christian Babb en la pantalla para que el público realmente encuentre figuras de peso, para que pueda recrearse la pupila con gente conocida, con gente de casa, para que sepa lo que puede esperar. Mi caso en particular, yo nunca había trabajado con ella, la conocía de referencia, pero sí a través de actores, pues uno, sobre todo en la época que estuvieron de productores en Azteca, tenía una referencia de actores y era muy positiva tanto de ella como de Humberto, de que buenos productores como habían, siendo actores, pues entendían mucho el trabajo del actor. Entonces, para mí era una curiosidad realmente trabajar con alguien como Christian. Y bendito sea Dios que Humberto Zurita no esté en México para que no vea las cosas que tú haces, en esa telenovela. ¿Qué hago en esa telenovela? Mira. ¿Qué pasó con Fausta? Asunto concluido. Me dejé que encontrar un tal Felipe Real. Según ella, fue quien hizo el video. Trabaja, no perdí. Luego te doy los datos, ¿no? Deja eso en mis manos. ¿En tus manos? Me fascina, mi vida. Yo no conocía a Cristian en mi vida, como te platiqué ahorita. Primera vez que la vi, obviamente, te impone, ¿no? Tiene una personalidad, toda una trayectoria, una mujer casada, madre de dos hijos. Entonces, sí te da un poco de pudor, ¿no? Como actor, te dice, ¿cómo voy a encarar estas escenas que son fuertes, ¿no? Tienen un alto contenido erótico y entonces, al principio, sí me intimidó un poco, pero lo platicamos. Hicimos muy buena química, somos muy creativos, nos llevamos muy bien con el director y siempre estamos sugiriendo y si hacemos esto y si hacemos lo otro, que creo que eso es padre. Yo creo que cuando uno disfruta este tipo de escenas, pues el público que lo está viendo también las disfruta y se les antoja, ¿no? Que de eso se trata, que se antojen estas escenas. Cuidado con el compu. Fíjate que nunca la había visto hacer algo así. ¿Humberto es celoso? Eso se lo tendrías que preguntar a él. De que de repente ve a un escenario y me digo, te estás pasando. Soy una gente muy segura de mí mismo, muy seguro de lo que es Christian. Nunca me ha ocupado a mí eso del trabajo de Christian. me recuerdo cuando teníamos muy poco tiempo juntos, que es cuando más puede peligrar una relación por este tipo de cosas, que ella hacía películas fuera de México y que venía algún actor americano a hacerla y muy guapo o yo también, no sé a ella qué le pasaría, pero lo que me pasaba a mí era que a mí me invitaba a de pronto ir a una filmación y yo nunca quise ir. No me gusta interferir en esas cosas. A veces la he dirigido yo incluso en escenas candentes con otros actores. Mira, cuando se hicieron las fotos con Pedro, al primero que le mandé las fotos fue, se las mostré a Sebastián para ver cuál le gustaba más y a Humberto y me dijo, a mí me gusta más esta, más la otra. Yo creo que dentro de nuestro trabajo, pues, uno tiene que ser elástico, si no, no podrías dormir, dormir, ¿no? En la televisión mexicana existen pocas mujeres maduras, no solo que se atreven a hacer escenas como las que Cristian ha protagonizado en Vidas Robadas, sino que además luzcan como ella en plena era de la alta definición. ¿Qué hace Cristian Bach para verse así? Lo mismo que haces tú para verte así. No, es muy diferente. La verdad, la verdad, la mejor crema es dormir. O sea, yo... Estoy perdida. Yo también, ahora estoy perdida, yo tampoco duermo. Pero, yo sinceramente creo que la disciplina de la vida es lo importante. Yo te lo hablo porque yo soy una persona que me gusta comer, que me gusta cocinar, que soy tragona. O sea, no soy de las que comen una lechuguita, no. Bueno, primero, ni yo sé cuántos años tiene, la verdad, porque, sí, nunca me ha dicho, no tengo la más remota idea, pero va al gimnasio, come muy sano y todo, no, o sea, es como su vida. ¿Nunca has tenido esa obsesión con el espejo? No, porque te digo, estaría frita, o sea, no me gusta mi pelo, no me gustan mis manos gigantes, hay que amigarse con uno mismo y hay que entender que el tiempo va a pasar. No me voy a poder beber de 20, afortunadamente no me interesan los de 20, ni me interesa la vida que tenía los 20, estoy en los 40 y bueno, lo disfruto como es y creo que para mi edad me veo bien. Muy bien. ¿Me entiendes? Definitivamente la historia de Christian Bach es una historia de éxito, una historia de una mujer que siempre ha tenido claras sus metas de vida y ha logrado lo que muy pocas mujeres en el complicado medio del espectáculo, equilibrio entre su vida personal y profesional. Yo te diría que mi mayor virtud es el sentido del humor. Tienes que ser inteligente en la vida y descubrir el triunfo en cada trabajo que haces porque siempre vas a tener cosas buenas y cosas malas en la vida, en la pareja, en tus amigos, en tu trabajo. El triunfo es saberlo ver y el sentido del humor para tomar la vida. Yo soy Mónica Garza y los espero la próxima semana con nuevas historias engarzadas. Muy buenas noches. ¡Gracias!